Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el campeonato de Estados Unidos. Todavía es una partida de la segunda ronda, nos da tiempo a meter una más y en la reseña, en la primera, tenéis las partidas que voy subiendo sobre este campeonato que ya está cogiendo forma y dentro de poco empezará la tercera. En la partida anterior de esta misma ronda, la segunda, Wesley Shaw, pues finalmente consiguió su primer triunfo. En la primera hizo tablas y vamos a ver qué hace Daniel Naroditsky, que en la primera, como vimos, y también trajimos la partida, acabó perdiendo su partida y si quieres sumar algún punto, pues este sería un buen momento ya que lleva las piezas blancas y se enfrenta a Jeffrey Shaw, que en el día de ayer no pasó de las tablas. Por lo tanto, todo en el aire, una partida muy interesante ya en el tablero de cuatro por parte de Daniel Naroditsky, a lo que Jeffrey Shaw contesta con caballo F6. Jugadas de desarrollo con caballo F3, D5 y tras E3 entramos en el sistema cole. Las piezas blancas suelen desarrollar sus piezas de una misma manera, sin importar que van jugando las piezas negras. El tema que puede ocurrirles es que este alfil blanco de casillas negras pues queda algo encerrado y vamos a ver cómo van jugando uno y otro la apertura. Tras estas jugadas, ruptura central con C5, caballo B, D2 y tras jugarse E6, lo más común aquí, con en torno a 200 partidas en las bases de datos, es jugar C3, aunque se decide jugar B3 para desarrollar este alfil de casillas negras por la gran diagonal y fíjense tarro. Hacen lo propio las piezas negras jugando B6, liberando la casilla de B7 e incluso la de A6 y tras estos movimientos la partida continúa con alfil B2, alfil D6, alfil D3 y ahora vienen las primeras capturas, C por D4, E por D4 y tras alfil A6 la idea de las negras y si Naroditsky lo aprueba o captura en A6 pues vendría, recaptura por parte del caballo y quizás este caballo tendría algo de fuerza en el flanco de dama. No obstante, opta por jugar C4 ganando algo de espacio y aquí ambos jugadores aprovechan para enrocarse en corto. Más jugadas de desarrollo, caballo B, D7 y caballo E5. Movimiento muy interesante que además no se puede expulsar al menos de momento dicho caballo en caso de que las negras jugasen caballo por E5, peón por, un peón que estaría defendido por el alfil de B2 y además ganaría una pieza en la siguiente jugada y con ello la partida. En caso de capturar con el alfil pues viene la misma recaptura, este caballo de F6 se tiene que retirar ya que el peón pues de E5 controla la casilla y aunque se puede hacer alguna captura en C4, alfil por, si se cambian alfiles se recaptura con el caballo y no se estropea la estructura de peones blanca y de alguna manera pues sigue manteniendo esa ventaja. Por lo tanto hay que mantener este alfil de momento incrustado en la defensa enemiga y lo que hace Jeffrey Sion es jugar torre C8, activa una de sus torres a una columna que presumiblemente se puede abrir más pronto que tarde y tras estas jugadas se juega F4. Vamos a ver cómo Daniel Naroditsky pues va a ir trayendo sus piezas al flanco de rey y por otro lado Jeffrey Sion va a tener la idea de traer alfil y dama a la gran diagonal para también tener sus opciones de ataque. Tras estas jugadas de hecho se juega alfil B7, dama E2 y tras torre C7 para permitir o dar paso a la dama se juega torre A1. Como decimos las piezas se traen hacia el flanco de rey, dama A8 y tras estos movimientos incluso viene esta ruptura en F5. E por F5, torre por F5 y tras estas jugadas torre E8. La torre clava al caballo D5, de momento está la dama por detrás pero Naroditsky no la retira y dobla torres en la columna F. En caso de que el caballo de F6 que de momento está bien defendido pues se retirase el peón de F7 podría caer por lo tanto de alguna manera este caballo podría quedar semiclavado en esta posición y tras estos movimientos Sion decide defender de una manera más activa. Torre E6, vienen más cambios, C por D5, alfil por y ahora se juega caballo de C4. Para venir de una manera más activa a la defensa pues el caballo de 5 toca al alfil de D6. Como vemos hay muchísimas piezas en el centro del tablero y la partida continúa finalmente con esta captura. Caballo por E5, peón por con esta línea que habíamos visto anteriormente pero Jefri Sion tiene preparado alfil C5, salvador de alguna manera dando un jaque, retirando al rey H1 y vemos ya la fuerza que tienen los dos alfiles y la dama sobre el rey de Naroditsky. Tras estas jugadas quiere meter o seguir metiendo presión en la posición, juega caballo E4 con mucha intención y la partida continúa con torre 5F4. De alguna manera como vamos a ver a continuación salvador ya que si aquí las piezas blancas juegan algún movimiento aleatorio que no influya ninguna o ningún movimiento quizás de la torre podría venir caballo G3 con jaque única ya que el alfil controla la salida escape de G1 H por G3 y torre H6 no es mate de milagro. El tema es que aunque la torre salve el mate, la torre blanca en H5 el problema sigue para las piezas blancas ya que tienen alfil por G2 con jaque y si dama por G2 la dama deja defender a esta torre por lo tanto ya se meterían en problemas. Con este movimiento, torre por H5 pues como vemos esta dama está clavada por la acción de la dama de A8 y es mate en esta jugada con torre por H5 y en caso de no capturar a este alfil e intentar escapar el rey en H2 esta torre sigue estando defendida pues se podría jugar alfil por F1 nuevamente intentando capturar a la dama o al menos retirarla nuevamente de esta diagonal. Torre por H5 jaque tienes que entregar la dama ya que el rey no tiene escapatoria y tras dama H3 pues las negras nuevamente están ganando en esta posición por lo tanto se juega torre F4 y tras esta jugada la partida continúa con F5 el tema es que si ahora las negras juegan caballo G3 con jaque pues tendrían que hacer H por G3 y ante este nuevo jaque en H6 ahora sí que esta torre está bien segura defendiendo la posición ya que este peón de G3 pues la defiende constantemente y tras un alfil por G2 jaque ya sería una mala jugada para las negras existe este movimiento y tienen la partida en el bolsillo por lo tanto caballo G3 solo funcionaba en la jugada anterior esta torre pues de alguna manera es salvadora la partida continúa con F5 y aquí tras estos movimientos ni siquiera se puede capturar este peón por ejemplo si las piezas blancas capturan al paso vendría nuevamente caballo G3 con jaque y tras esta captura ahora existe torre por E2 el peón que estaba en E5 ha capturado al paso se ha abierto la columna para dejar uno o hacer una descubierta el caballo ha dado un jaque en G3 y se ha perdido la partida para las blancas por lo tanto el peón no se puede capturar y en caso de capturar el peón con la torre pues nuevamente funcionaría caballo G3 con jaque ya que entraríamos en la misma línea anterior con torre H6 y este torre H5 que de momento está defendido pero que con los temas de alfil G2 pues nuevamente estarían perdidas las piezas blancas muy complicada la partida tras estas jugadas Naroditsky para quitarse presión juega B4 ataca al alfil y de alguna manera lo retira de esta diagonal la partida tras estas jugadas continúa por alfil por B4 si aquí las negras hacen un movimiento como G5 tú me capturas el alfil yo gano calidad el tema es que las blancas tienen alfil por E4 se ataca al alfil a su vez a la torre con un jaque la dama está en A8 por lo tanto si aquí las negras hacen su mejor movimiento capturando en E4 torre por E4 y en caso de capturar con el peón se está perdiendo la pieza en C5 y si se captura con la dama pues se va a perder también ya que tras los cambios de damas pues las blancas capturarían una pieza de más y tendrían dos piezas menores por torre tras este último movimiento este caballo se puede retirar y la partida continuaría con ventaja para las piezas blancas en esta posición como decimos G3 captura en B4 y tras estas jugadas la partida continúa con caballo E3 hay doble ataque sobre el peón de F5 sobre el alfil también hay ataque de D5 y tras estos movimientos se decide defender dicho peón la partida continúa con A3 tocando el alfil este se retira a E7 y tras estos movimientos viene esta captura en D5 caballo por D5 dama por D5 y tras dama F3 como vemos este caballo queda clavado la dama negra está sin defender la dama de Jefferson por lo tanto caballo C3 con muchísima intención ya que ahora si las blancas capturan a la dama se recapturaría con el caballo no obstante tras estos movimientos Narodisky tiene un movimiento muy bueno en la posición que es alfil C4 algo hay que hacer además al respecto ya que si aquí las piezas negras capturan directamente en F3 pues vendría primero esta intermedia capturando en F6 además el alfil no se puede recapturar ni siquiera y además una vez que el rey se retire pues por ejemplo a F8 perdón las blancas estarían capturando o recapturando la dama incluso si se captura con la torre pues tampoco pasaría pasaría nada ¿no? volvemos a la partida tras este movimiento torre por C4 entregando la calidad ya que existe esta intermedia dama por D5 caballo por D5 y torre por C4 a pesar de que tienen la calidad las blancas cuentan con peón de menos uno de ellos está pasado y tras estas jugadas se juega B5 se ataca la torre esta se retira C8 con jaque quizás aquí un movimiento como alfil C5 cerrando el paso o la columna esta torre pues podría haber sido quizás mejor en la posición aunque se decide atacar a esta torre permite torre C8 con jaque y tras rey F7 se juega torre F3 como vemos Daniel Naroditsky pues se está activando la partida continúa con caballo B6 nuevo ataque sobre la torre C7 clavando al alfil también tocando el punto de A7 caballo C4 en la posición atacando ahora al alfil de B2 y este tras venir a C2 a C3 perdón pues ahora hay varias capturas disponibles para las negras el tema es que si se captura en A3 pues podría venir una descubierta pero tampoco este alfil está atacando grandes o no está haciendo nada de daño quizás ponerse en B4 pero tampoco este alfil está bien defendido y se decide capturar el peón central pasado manteniendo este 2 contra 1 en el flanco de dama aunque no por mucho tiempo ya que de momento hay ataques sobre la torre esta se retira H3 y tras H5 se juega torre por A7 y F4 quizás en algún momento las piezas negras pueden pensar en dejar encerrado o tener o atacar mediante un F3 y de momento Narodisky no se cree nada juega torre B7 tocando el punto de B5 y torre C6 como vemos el alfil está clavado ya que si se retira por este ataque por parte de la torre pues hay temas de mate de momento también decir que el alfil está defendido y aquí por seguir una línea vamos a ver si este F3 para las negras funcionaría o no tras hacer F3 alfil por E5 y tras primero F por G2 con jaque rey por G2 torre por E5 y tampoco habrían hecho mucho ya que siguen teniendo calidad las piezas blancas tienen peón de menos pero más favorable quizás a las blancas por lo tanto al menos de momento F3 no funciona como decimos se juega torre C6 con este ataque y este alfil no se puede ni mover y tras estos movimientos torre por B5 Narodisky de alguna manera sigue a lo suyo alfil F6 y tras bajar con la torre a la primera fila a B1 se juega caballo G4 ahora es inminente defender esta casilla de F2 ya que hay un doble a la torre y al rey ganando prácticamente si no la partida pues al menos igualándola para las piezas negras y de momento si se hace este movimiento tal como alfil por F6 directamente caballo F2 jaque rey G1 caballo por H2 con jaque nuevamente y tras G por H3 pues como vemos hay una posición pues de tablas alfil E1 continúa Narodisky defendiendo el punto de F2 y tras estas jugadas se juega torre C2 con presencia en la séptima y torre F3 el tema o el problema para las piezas negras ahora se está tocando el punto de F4 es este peón pasado que se tiene en la columna A está como vemos Jeffrey Sion jugando de una manera pues activa y tras estos movimientos de momento se defiende el peón atacado con G5 H3 con ataque sobre el caballo y tras este retirarse a E5 atacando a su vez a la torre torre F2 buscando el cambio quizás de torres la torre se retira a C4 de alguna manera quizás para frenar el peón o de momento controlar la casilla de A4 pero tras torre A2 ya se puede empezar a empujar dicho peón si ahora por ejemplo se juega torre A4 para frenar pues físicamente ese peón para que no pueda moverse torre B4 podría ser posible el alfil pues defiende cualquier tipo de captura y las blancas quizás tendrían ventaja más rápidamente por lo que aquí es cuando se juega perdón es cuando se juega F3 Narodisky no se cree nada de este movimiento juega A4 y tras continuar la partida con torre E4 se juega alfil G3 este alfil viene a la defensa apoyar al rey en caso de que se juegue este jaque como ocurre en la partida se captura con el rey la torre de A2 está pendiente del peón de A4 y tras estos movimientos se juega caballo D3 Narodisky sigue empujando su peón A5 H4 atacando el alfil y e incluso A6 tras estas jugadas H por G3 y aquí viene un momento también clave en la partida ya que tras estos movimientos Narodisky juega directamente A7 evita capturar en G3 y el tema es que si captura podría venir torre 3 jaque y en función de lo que haga pues se podrían meter casi en problemas en caso de que el rey por ejemplo se retire H2 la línea podría continuar con un primer jaque en E5 y si G y rey G1 torre G3 rey F1 y aquí tenemos posición de tablas el tema es que tras estos movimientos si el rey intenta atacar o retirarse vía E2 hay jaque por parte de las negras en F2 y tras rey por D3 están perdiendo prácticamente la partida el peón de A6 está cayendo las negras cuentan con peón de más y está terminada esto si el rey se retira a H2 y si el rey se retira a G4 pues la línea podría continuar con rey G6 y tras jugar por ejemplo A7 hay mate con el caballo en E5 por lo tanto bajando hacia abajo hacia abajo con el rey en H1 habría esa jugada de tablas y en caso de subir con el rey a G4 podría haber hasta temas de mate con el caballo en E5 por lo tanto Narodisky decide no capturar hace lo mejor juega A7 perdón y tras caballo F4 con jaque rey por G3 ahora sí ya que el alfil pues de momento no puede dar ningún jaque cuando habíamos el rey en H2 torre 3 con jaque y el rey ya está muy seguro en esta casilla blanca y en esta posición decide abandonar Jeffrey Sion ya que se está a una casilla de coronar no hay temas de mate y las piezas blancas ganan la partida y vamos a ver qué pasa en esta tercera ronda un saludo y vamos hablando chao chau